Pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu gente de la Orden todo lo que me cuentes. Así que ahora debes regresar a la polis. Pues no hay ruta directa. Todo está acordonado. Pero creo que la Orden tiene un puesto avanzado en la superficie. La Iglesia de las Marismas. Acércate a ver. Si conseguimos contactar con los tuyos, podríais reuniros allí. ¿Por qué? Echad un vistazo. A esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Catarina. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Ha hecho un trabajo bárbaro, transportando refugiados. Pero no puede salvar a todo el mundo. Venga, llévatela. Tenemos gente en Venecia. Cuando llegues, busca a Woodpecker y dile dónde has dejado a nuestra chiquitina. ¡Venga, monta! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Entra, Artyom! ¡No la vas a romper! ¡Bien! ¡Arranca el motor! Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí, los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. ¡Deberías irte! ¡Es un largo plazo! ¡No pide que te deje al igual a las caras de ellos! ¡Entra, Artyom! ¡E0, Artyom! ¡Nosخ友 con el córeo! ¡Ay, me tanta gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!